En este vídeo vamos a ver la configuración inicial de la distribución OpenMediaVault, un NAS que vamos a utilizar en nuestro escenario. Primero vamos a recordar cómo lo estábamos planteando, luego vamos a configurar la red para que nuestro servidor NAS pueda interactuar con el resto de dispositivos de ella, configuraremos un acceso seguro a la interfaz web de configuración, cambiaremos la contraseña por defecto del usuario administrador web y por último crearemos un sistema de archivos donde podamos guardar los datos. Como recordaréis este es el escenario que estamos utilizando para las prácticas, tanto si estamos trabajando en la talla de informativa del instituto como si estamos trabajando en nuestra casa. Como veis estamos virtualizando el router que nos da acceso hacia el exterior, hacia la red del taller de casa y luego también hacia internet, estamos virtualizando la red interna que le llamamos INNET-A que tendrá direcciones IP de 120 y 268.100.0 con una máscara 24 y ahora vamos a virtualizar el servidor NAS que creamos en el vídeo anterior y vamos a acceder a él a través de un cliente que tenemos instalado un Ubuntu MATE. Bueno, antes de realizar los cambios en la configuración de la red de nuestro sistema, lo que tendremos que hacer es, para seguir nuestro escenario, colocar nuestro servidor NAS en la red interna. Para ello accedemos a la configuración de la red y cambiaremos el interfaz, para decirle que en vez de estar conectado el comandador puente, estará conectado a la red interna INNET-A. Una vez ya lo hemos cambiado, ya podemos iniciar nuestro servidor NAS. Este cambio, si no vas a utilizar el servidor NAS para realizar las prácticas, no hace falta que lo hagas. Si en un sistema real, pues directamente lo conectaríamos a la red y lo encenderíamos. Bueno, ya no nos hace falta el administrador de VirtualBox, lo podemos minimizar. Y ahora lo que vamos a hacer es ver la dirección IP que nos ha dado el servidor de HCP de la red interna, o sea, el microTIC. Para eso entramos en nuestro sistema con usuario root y comprobamos que la dirección IP que nos ha dado es 192.168.100.200. Esto es una dirección que nos ha dado el servidor de HCP, pero nosotros queremos que nuestro NAS tenga una dirección IP fija. Esto podríamos cambiarlo desde aquí mismo, modificando el fichero etc.network.interfaces, pero lo vamos a hacer desde la web. Para hacerlo desde la web, necesitamos el cliente UbuntuMate para acceder desde el navegador. Accedemos al IP que tenemos provisionalmente y nos validamos. Recordad que aquí no es el usuario root, sino es admin y tenemos la contraseña por defecto. OpenMediaVault. Accedemos a menú sistema red y a interfaces. En interfaces vemos que tenemos configurado interface TH0 por DHCP. Lo que vamos a hacer es seleccionarlo y editarlo. El método lo cambiaremos. Vamos a decir que queremos estático. Le vamos a poner la dirección 192.168.0.3 en nuestro caso. Con la máscara red barra 24. Y como puerta de enlace, el router microtip. La dirección es la 100. Y aquí también la 100. No vamos a configurar el IPv6. Como servidor DNS, pues podemos seleccionar, por ejemplo, el propio microtip. Y si queréis podemos añadir también este DNS de Google. Bueno, aquí no vamos a configurar nada más. Aunque fijaros aquí que tenemos la posibilidad de activar el Wake Online para que si tenemos el servidor NAS apagado, poder activarlo desde otro dispositivo. Salvamos los cambios. Y los aplicamos. Continuamos. Diciendo que estamos seguros y que queremos aplicar los cambios. Y ahora, como hemos cambiado la configuración, vamos a perder la conexión desde el navegador. Si queremos acceder al servidor, declarando otra vez la instrucción ifconfig, vemos que ya tenemos la configuración que hemos establecido desde el navegador. Entonces, vamos a cerrar, bueno, vamos a poder acceder, pero en este caso, con la dirección que le hemos dado manualmente. Decimos que queremos abandonar la página. Y vemos que ya nos estamos conectando de nuevo, pero ahora con la dirección IP definitiva. Vamos a loggearnos de nuevo con usuario admin y contraseña OpenMediaVault. Y comprobamos así de que hemos cambiado la dirección IP. Otro de los cambios que vamos a realizar es facilitar un acceso seguro a este interfaz web de configuración. Vamos a hacer que en vez de utilizar el protocolo HTTPS, perdón, HTTPS, utilicemos el HTTPS. Para ello, lo primero que vamos a hacer es crearnos un certificado que utilizará el protocolo. Accedemos a la opción certificados. Accedemos también a la pestaña SSL. Y aquí vamos a añadir un nuevo certificado. Vamos a crearlo. Le vamos a dejar las opciones por defecto. Incluso, bueno, aquí veis que nos pone el nombre del certificado. Será la dirección IP, pero sí que lo podemos cambiar, pues, por ejemplo, por NAS. No hace falta que rellenemos todos los datos y salvamos. No nos vemos aquí que tenemos el validez del certificado por un año. Vale, aplicamos. Y una vez que hemos aplicado los cambios, ya podemos ir a configurar el HTTPS. Aquí nos vamos al apartado de opciones generales y vamos a habilitar la conexión segura. En certificado desplegamos y vamos a seleccionar el que hemos creado. NAS. Si quisiéramos forzar a que siempre nos obligue a utilizar el HTTPS, activaríamos esta casilla. De hecho, es la opción más segura. Por eso lo vamos a hacer nosotros también. La activamos. Y de esta forma ya tenemos nuestro servidor un poco más seguro. Vale. Nos dice que ha ocurrido un error. Lo que vamos a hacer es acceder de nuevo por HTTPS. HTTPS. Los puntos barra barra. Y ahora vemos que nuestro navegador nos avisa de que la conexión es segura. Esto es porque aunque esté por certificado, como es auto firmado, el navegador no lo reconoce. Hacemos clic en avanzado. Y vamos a añadir una excepción. Obtenemos el certificado y confirmamos la excepción de seguridad. Y ahora vemos que ya estamos dentro de la aplicación web y estamos utilizando un protocolo seguro que nos mantiene a raya los posibles hackers que intenten esnifar el contenido de nuestra red. Para cambiar la contraseña, vamos a ir a opciones generales y hacemos clic en contraseña del administrador web. Aquí lo que vamos a hacer es introducir la nueva contraseña dos veces y salvar. Ahora que ya hemos salvado, si salimos de la sesión. Cuando volvemos a entrar, si intentamos poner la antigua contraseña, OpenMediaBound, no nos deja entrar, nos dice que el nombre de usuario o la contraseña son incorrectos. Y cuando introducimos la nueva contraseña, vemos que nos deja entrar en la configuración. Por último, lo que vamos a ver ahora es crear un sistema de archivos. Si recordáis, cuando instalamos el NAS, introdujimos dos discos. Los tenemos aquí en almacenamiento de discos físicos. Tenemos el SDA, en el que lo habíamos puesto una capacidad de 2 GB para el sistema y habíamos insertado otro disco, SDB, de 8 GB que sería para los datos. Pero para poder utilizarlo, tenemos que formatearlo con un sistema de archivos. Para poder hacer esto, hacemos clic en sistema de archivos. Vamos a añadir un dispositivo más. Este es el del sistema. Vemos el espacio que ya tenemos usado. Veamos, indicamos en qué dispositivo vamos a usar. El único que de momento tenemos libre. Le podemos dar una etiqueta, por ejemplo, datos. Y indicamos el sistema de archivos que queremos aplicar. Nos quedamos con X4. Hacemos clic en OK. Nos dice que si estamos seguros de formatearlo. Dicimos que sí. Y vemos que está realizando el proceso que le hemos indicado. Vale, como veis, no tarda mucho. Y ahora lo último que debemos hacer es seleccionar el disco para montarlo. Lo montamos. Y ya vemos el espacio que tenemos usado. Y ya lo podemos utilizar para almacenar los datos. Para comprobarlo, podemos ir a la máquina real NAS. Y con una orden MOUD, vemos que tenemos montado tanto SBA como SBB1. Es decir, sería la primera partición primaria del disco. Este es un vídeo de Román Carteller, profesor de informática.